Hoy es la fiesta del bautismo del Señor. A las orillas del río Jordán se encontraba a Juan el Bautista, quien llamaba a la conversión y a enderezar los caminos de la vida. Quienes se arrepentían como signo de arrepentimiento y conversión, se hacían bautizar de Juan el Bautista. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado y en él no hay pecado. Sin embargo, se solidariza con nosotros los hombres y las mujeres y pide ser bautizado. Juan no quería. Pero Jesús insiste para hacernos ver que es necesario hacer un camino de arrepentimiento y conversión para recibir el reino de Dios. Ese reino de santidad, ese reino de justicia, ese reino de amor, ese reino de hermanos, ese reino solidario. Ese es el reino que vamos a construir. Nosotros los bautizados somos luz en medio del mundo y somos fermento. Tenemos el bautismo de Jesucristo y no el bautismo de Juan. Pero hay que dar signos y señales de que somos bautizados. Somos sal, levadura y buen olor de Cristo Jesús en el mundo, cambiando las estructuras de pecado que hacen tanto daño a los hermanos.